Vamos pues primero a comenzar con estas declaraciones de Francisco Sánchez Zavala, que le responde al viceminante Ortiz Guarneros, bueno, con todo este pique ya, este enfrentamiento político que traen entre el diputado, los diputados, pero particularmente con Julio César Solís Serrano, de Movimiento Ciudadano. Francisco Sánchez Zavala, del Partido Acción Nacional, y además presidente de la mesa directiva del Congreso local, dijo lo siguiente. Es nuestra responsabilidad como legisladores, como representantes populares, la Constitución nos da esa potestad de hablar a nombre de la ciudadanía de Morelos. Nosotros no tenemos condiciones de ser ejecutores, ejecutores, ejecutivas, sin embargo, en cada uno de los rubros que le afectan o le atañen al ciudadano, pues hay una comisión y todos los diputados pueden hablar de cualquier tema, en representación del pueblo de Morelos. Y bueno, ahorita es una, por supuesto que es un reclamo permanente por parte de la sociedad morelense, y es una preocupación muy grande la inseguridad, que desgraciadamente está en nuestro estado de Morelos. Y esas son las manifestaciones que se tienen que respetar. Al Ejecutivo le corresponde, pues, recibirlas y atenderlas, porque a final de cuentas somos representantes de la voz popular, de la voz de la gente de Morelos. ¿No tienen por qué ofenderse por esta crítica? Desde luego que no, yo creo que ese es...